No es muy triste, si yo me beso de mí, decir que de ti eres triste, maneras de vivir. No es el momento de vivir, y en la serie de vivir, cambiar las cosas de sitio, maneras de vivir. Maneras de vivir. No es mayor, no es mayor, no es mayor, no hay alma, no es mayor, no es mayor. No es mayor, no es mayor, no es mayor, no es mayor. No es mayor, no es mayor, no es mayor, no es mayor. No es mayor, no es mayor, no es mayor, no es mayor. No es mayor, no es mayor, no es mayor, no es mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!